Él es Gerardo, o como sus amigos le dicen, Gera. Tiene 11 años y desde hace 7 años padece rabdiomiosarcoma, un tumor canceroso de los músculos que van adheridos a los huesos. Gracias al grupo Dr. Sonrisas, con la colaboración del Departamento de Policía de Laredo, Texas y otras personas más, cumplió uno de sus mayores sueños, que es el de volar en helicóptero. 3.30 de la tarde y Gerardo llega al punto de reunión donde lo esperaban medios de comunicación. Ahí fue informado de lo que estaba a punto de suceder. Él se mostraba feliz, pero en su rostro se notaba que aún no creía lo que estaba a punto de suceder. Subió a la camioneta que lo trasladaría hacia su destino y tomaron el puente internacional número 2, donde los minutos para Gerardo se le hacían eternos. Al llegar a Laredo, Texas, los recibieron patrullas de la Policía de Laredo, donde seguramente se le quedaron grabadas las palabras de uno de los involucrados en este enorme regalo cuando dijo, para los sueños no existen fronteras. Justo ahí, se le leyó el juramento necesario para ser policía, prometiendo servir con honor a los dos Laredos para así portar su placa. A ver, Gerardo, Gerardo, banco, seguro que vas a encorrar las leyes del Estado de Texas, locales y federales, especialmente la que necesitan a la agencia pública de la veo Texas y al Departamento de Seguridad Pública, ¿sí? Subió a una de las patrullas ya convertido en policía y fue escoltado hacia el aeropuerto de la vecina ciudad. Al llegar, Gerardo descendió de la patrulla y mientras caminaba hacia el helicóptero, apretaba fuertemente su puño derecho, donde portaba un escapulario con la Virgen de Guadalupe, tal vez de nervios o agradeciendo al cielo por permitirle cumplir este sueño. Gerard fue presentado con Spencer, uno de los pilotos que estarían llevándolo en este viaje. Y se llegó la hora, Gerardo subió junto con su madre y así los dos pudieron tocar por un momento las nubes por un espacio de aproximadamente 20 minutos. Cuando llegó Gerardo se mostraba inmensamente feliz y declarando que allá arriba se había sentido libre y especial por esta sorpresa. Sin duda, para los sueños no existen fronteras y una vez más se demostró que cuando las buenas intenciones se unen para un mismo fin, todo es posible, inclusive tocar el cielo. Pude volar. ¿Cómo te sentiste con eso? ¿Cómo te sentiste allá arriba? Libre. ¿Te gustó mucho? Sí, bastante. ¿Qué sientes ahora de ser policía? Te nombraron policía, ¿qué sientes? Orgullo. ¿Vas a defender a la red de Texas y a no volar de ahora? Sí, ahora ya no tengo un sueño más, por ahora, pero me dio mucha alegría poder que me hubieran hecho realidad este sueño. Por último, el nuevo policía de la ciudad le dedicó unas palabras a los maleantes de esta. Ahí voy por ellos. ¡Gracias!